Bueno, hola gente, aquí está Wittlesine y hoy estamos con Alex García, que es el Firey 3 Y vamos a hacer un preguntas y respuestas mientras juega al Pokémon plata, por eso tengo esto abierto Para que veáis que él está aquí, él está aquí Y va a estar con nosotros Bueno, Firey, procede a las preguntas que quieras hacer Si no se te da respostado, no sé Defina difícil y decide fácil y luego ya vemos Ya, pero para ti que es difícil de responder Bueno, bien Estoy en una cueva ¿Por qué? ¿O por quién? Pues porque salía competitivo y estaba harto de que YouTubes como Fualagor tuvieran más suscriptores que YouTubes como Luna Aparte de porque cierta persona que fue aquí presente me persuadió para meterme en, no sé, en cierta persona No Bárela, bárela, bárela Bárela no fui ¿Dónde está? Bueno, ya a partir de ahora Por si acaso no he salto ahí Voy a repetir las preguntas que me hagan la venga Sí, 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 sí Bueno, la primera ha sido que por qué empezó en YouTube un fin mundo Vale, venga, a la segunda Luna que se quisiera en el 99 Sí Bueno, espera Me ha preguntado que YouTubes es el que se merece tener más suscriptores He dicho que Luna Y el que más ¿Qué opinan de Alexby y de WillisX, no? De WillisX, no, 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 no No sé, que Que son YouTubes que, joder Son grandes hasta cierto punto Yo sé que Joder, he fallado, tío Vale, que son YouTubes que Por mucho que algunos los desprecien Y otros No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que por mucho que otros les desprecien Y otros que eran Son muy bonboys Pues son YouTubes que se han dado Me gusta el título No, 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 no No, 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 no Eres un cacuno tío Bueno, y como ya he dicho, pues no sé quién es ese señor ¿Qué te pasa tío? ¿Qué te pasa tío? ¿Qué te pasa tío? Esa es la verdad una votación en YouTube básicamente ¿Qué te pasa tío? ¿Qué te pasa tío? Vale, jajajaja Vale el diag... Sé que sí Un po' que hemos salvajes tío Un be- Uh, un bebé ¿Por qué? ¡Pollas, tío! ¿No qué sé? Puto perdón, tío No sé, un norón, tío Pues que no tienen nada, tío ¿Quieres que tenga un norón? Me ha dicho que si la vaca... Si la vaca no tiene cuernos, si los toros sí Que los orones que tiene ¿Quieres que tenga un norón, tío? ¿Cómo que lo has pintado por todos, tío? Sí, sí, sí No sé si pasan las preguntas de verdad, pues... ¡Uy, Dios! 500 ¿A qué cantidad de suscriptores ha llegado? Pues a 500 Con 500 me compro Hostia, tú... Mío, tío ¿Por qué? Pues... ¿A qué, a lo mejor? No... No, 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 no... jiji Porque de mí me llamo Asumpa Que se llame así Que se llame así Que se llame así, tío Que se llame Zumba, tío, te lo juro Con N es chido, tío Un Pikachu, tío, más el de un Pikachu le llamo, tío Estas eran de mentira, estas no valen Estas son rampas Hahahaha 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 No, 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 no. ¿Por qué soy tan guapo, tío? A lo menos, tío. ¿Por qué tengo muchas verduras, tío? ¿Qué sé? Tu amigo de YouTube es el Wither. Donde quiera que haya un trozo de guirman, un trozo de fresa, que se llama Peter, Peter la fresa. ¿Sobre qué? Sexo seguro. Ponte con el pan, tío. ¿Qué sé, tío? Nunca dejes de perseguir tu sueño. No, 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 no. Que esté de coña, que esté de coña, que esté de coña. No, no, eso no suena guapo. Eso no me rico nada. No, no, no. Voy a hacer otra cosa. No, no, voy a hacer otra cosa. Siempre estáis en YouTube y ya no paráis. No, 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 no. Me lo hizo así como así. Sí, sí, sí. Si todo lo que tú quieras. ¿Cuál es mi juego favorito? Pues... ¿El juego favorito? Pokémon Esmeralda. ¿Qué coño es? Te tengo que mandar una foto, tío. No sé cómo lo voy a hacer, tío. Dime, ¿tienes batería en el móvil? ¿Tienes batería en el móvil? Dime que sí, por favor, tío. Tienes que ver esto, tío. Tienes que ver esto y si no lo puedes mover, tranquilo, tío. Pero tienes que verlo, tío. Tienes que verlo. ¡Wow, suerte, tío! Tienes que ver esto, por Dios, tío. Tienes que verlo. Tienes que puto verlo, ¿vale? Tienes que verlo. Tienes que verlo. Tienes que verlo, tío. Me salió de un crab, tío. Tienes que ver esto, tienes que ver esto. O sea, como sea. Pero después, si tienes que verlo, pues algo que te lo digo yo. Tienes que verlo, sin duda. Figura, sin nada, por fin. A ver, eh... No, ¿qué se va a meter? Tú, que no me corre lo WhatsApp, tío. No me corre lo WhatsApp. No, no me corre. No, no me corre. Tienes que ver, espera. Por Dios. Tú, 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 tú. ¿Te rías? Tío, por Dios, tío. ¿Qué es lo que me haces? Tú, 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 tú. Que no me... Que no me... No me pone lo que te ríguesa, tío. Me pone lo que te rígueso. No, tío, no. ¿Cómo que no dice... No se te va a pagar el mismo. Tú, espérate, tío. Tú, tío, pero ¿qué hora es, tío? ¿Cómo que es eso? Invita a Carlos... Invita a Carlos, dice. No me invitará a Carlos. ¿A Carlos, tío? ¿Invitamos a Carlos, tío? No, no. No sé, tío. No sé, igual si... Yo te invitaba, tío. Pero que... A ver, ¿qué cojones es eso, tío? Es una foto, ¿eh? Deja, vamos a verlo. Va, venga, va. Vamos, vamos. Va, sí, tú. Eh, perdón por la pausa. Ya parece que tenía que hacerlo. Si no, no soy persona, tío. Tú, habla, habla, tú. ¡Oh, me llamo Shani! Ahora tú. Tío, habla, por favor, tío. ¿Eh? ¿La has visto? ¿No has visto la foto? ¿Has visto la...? No has visto la cosa de esa, tío. La cosa... La cosa de esa, tío. El... 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 ¿Qué suena, tío? A mi ojo del niño Sí, 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 no, nunca Japón Sí Manganieme ¿A qué lugar me gustaría viajar? Pues, Japón Por el manga y el anime Tío, joder Así que estás arremangado Pues, bueno, pues aquí está A ver, un segundo ¿Cuánto llevo de video? Dios, pensaba que no estaba grabando, tío Sí, llevo 15 minutos Sí, 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 vamos a grabar un poquito más Hasta los 20 como mínimo No, tío, el rival No me llevé de él, tío Dios, no es Ah, se llama Icola Lo se llama Icola Lo he construido con el nombre Es un normal ¿Qué se llama? 20 minutos, solo dicho Dios mío, el tremoto Madre, muerto Perdido, perdido Hemos perdido con tal rival Como no le meto a uno de estos Se lo mate Pues esta es la manera en la que se pierde contra un Pokémon Vamos a poner la lucha contra este Es esta que le ganemos Y sí Solamente hay que acertar uno de estos Bueno, bueno Me he ganado Metapod Hostia Qué competencia Me encanta A ver, sí Mi puta El nostalgia, tío No sé Ah, qué suerte ¿Eh? Es Mike No, no, no El Poké El Poké Me meo Fue el Pokémon Online Para ganar Y jugas con Gente y con gráficos Y también voy a Bans Claro, tonti Ad 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 ¿Cuál es mi juego favorito de PC? Pues el Minecraft o el Pokémon Mio. ¿Cuál es mi juego? Pues es bastante claro, ¿no? El que he dicho antes. ¿Cuál es mi juego favorito? Pues un XSL o un Retro Trainer, no sé. O Gangstar, Gangstar. Gangstar, por ejemplo. Un youtuber de Pokémon que hay en Madrid, de hecho. Mierda, tío, que se va. Se hace ahí, tío, carajo. ¿Cómo que era el Minecraft? ¿Vas a ver? Sí, no. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver qué era el mejor color? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le pasa, tío, a esto? ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa, tío? Un Macargo Saini, tío Va a estar Saini Macargo, tío Saini Macargo Saini Macargo Saini que te puedo ver ese pato Pues, tío, me quieres hacer promocas, tío Aquí hay que acordarlo, tú Pues ahora me entero, tío A ver si lo mantienes Tú me quieres preguntar, tío Mujeres y mis hijos ¿Tú, tío? ¿Tú? Tomamos, tío ¿Tú, tío? Tengo que no esperar un segundo Quiero dejarme que guarde la partida, ¿tú? Sí, 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 pero lo que pasa es que Que vamos a los 20 minutos, bueno Espero que os haya gustado, todavía es un vídeo muy tonto, vale, muy random Lo he hecho con un amigo, son las 12 de la noche Aunque parece más tarde, pero bueno, estamos un poco chispa Pero que no mucho, ¿sabes? Y pues que, ¿sabes? Y que sabes, ¿sabes? Y sabes, pues eso, ¿sabes? Entonces pues como que, ¿sabes? Entonces lo vamos a dejar aquí Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, ¿sabes? Y ya, ¿sabes? ¿Sabes cómo os digo? Pues ya, pues en el siguiente vídeo ¿sabes? Y ya, y eso Va, hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo Ya, tú, Fairy, despídete Despídete Vamos a ver el siguiente vídeo Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Ya hablando más claro Ha sido un vídeo muy random, como he dicho antes Es muy tarde Eso no es mentira Y sé que no se me escucha mucho Y menos el Fairy Pero bueno, eh Poner el volumen al máximo Hacer un esfuerzo Y el vídeo es bastante divertido Espero que os haya gustado ¿Qué coño haces, tío? Si, los cojones Bueno, ahí es tú Ahí es tú, tío Hasta la próxima Chao Tú, pero qué cojones Me sigue lavando, tío Pene Pues claro, tío Con su A Tío, con su A Hasta la próxima Adiós ¿Tú te quieres caer, tío? Bueno, adiós tú Tres Sí, pero si le clicáis Os metí en un trollano Sí, más nada no viene, no te jodas Bueno, hasta la próxima Adiós